Hola, vamos. Hola, vamos. ¡Viva Santa Isabel! ¡Santa Isabel, patrona de Miguel, yo te veneno con gran defensa! ¡Viva Santa Isabel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Santa Isabel! ¡Viva Santa Isabel! ¡Viva Santa Isabel! ¿Qué casa es? Santa Isabel bendiga esta casa. 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 Santa Isabel bendiga esta十.... Santa Isabel bendiga esta casa. Santa Isabel bendiga esta mu carbono. ... ¡Voy, voy, voy! ¡Viva Santa Isabel! ¡Cuidado, eh! ¡Los de atrás que vigilen! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Salva, ¿tú qué prefieres? ¿Por aquí, por la parte de abajo? ¿Esto está mal o está para esto? ¡Hala, vamos! Espera, espera, hombre, espera. ¡Santa Isabel! ¡Permate que vales menos a fuerza! ¡Samuel, pándale ahí! ¡Que llevan un rato esperando! ¡Llevan un rato esperando! ¡Viva, Santa Isabel! ¿Y dónde están las almacentes, aquí? ¡Madre mía! ¡Cuidado, eh! ¡Donde hay árboles, cuidado! ¡Y allí es que lleva hasta el conlegriera! Aquí dice que bajar más, bajamos. ¡Eh, bajamos más! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Bajamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Viva, va! ¡Un poquito o poco! ¡Perfecto! ¡Baja, baja! ¿Está bien? ¡Vale! ¡Viva, a ver! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vaya! ¡Viva! ¡ THE PIRPILLA! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Santa Isabel! ¡Viva! Desde el diario 9 de julio al 2022 40 años después vuelve la virgen al castillo La santa, la santa En el diario En el diario En el diario ¡Viva Santa Isabel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Santa Isabel! ¡Viva! ¡Que bendita! ¡Viva Santiago! Santa Isabel Que tenga mucha prosperidad Así sea Que tenga mucha prosperidad Que tenga mucha prosperidad Que tenga mucha prosperidad Que tenga mucha prosperidad Que tenga mucha prosperidad